Música 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 Es muy parecido al locro, ¿probaste el locro? Si, he probado Es parecido y bueno, la feijoada se puede acompañar con arroz blanco y también con la farofa que es una harina de mandioca condimentada también y acá se llamó farofa y si puede acompañar la feijoada está muy rico Para el que no sabe lo que es el locro también es una comida muy típica de Argentina que normalmente se come en fechas festivas 25 de mayo Claro, me gustó Yo comen pedazo Música Música Directamente de Brasil a caipirinha brasileira para mi amigo Cristian, vamos hacer aquí estamos en una brincadeira todo improvisado mas yo creo que va a dar certo Limones Açúcar Música Música Lembrando que nós temos a patrocínio da maior empresa de produtos para a cozinha do mundo a Tapaué Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.